Aquí en la capital, 11 de la mañana, el técnico Sebastián Becachese habló para los medios de comunicación, no dio la lista, será mañana a las 11 de la mañana, pero sí habló de varios temas de suma importancia que tienen que ver con convocatorias, jugadores y demás. Lucho Morán con todo el detalle y el informe. Luchito, te escuchamos. Buenas tardes. Hola María José, es un gusto tenerte acá desde Quito, me encuentro en las afueras de la casa de la selección, donde Sebastián Becachese se refirió a la convocatoria de la selección para los partidos eliminatorios ante Brasil y Perú. La misma será dada el día de mañana. El argentino también se refirió a estos 22 días de trabajo al frente de la tricolor y también cuál será la planificación de los jugadores para estos dos encuentros. Sí, la idea siempre más o menos es 28, 30 y después la planificación va a ir llegando entre sábado, domingo y lunes. Creo que los últimos llegarían tal vez el día martes a la madrugada, eso siempre genera en este corto tiempo que tenemos. También se refirió a un posible retorno de Ener Valencia para liderar la ofensiva de la tricolor. También sostuvo conversaciones con Pervis Estupiñán, que ya tuvo minutos luego de su lesión. Bueno, en el caso puntual de Ernesto, sí he conversado con él y con muchos otros futbolistas también. Nadie está obligado a venir a la selección. Uno elige. Con Pervis y hablado, ha jugado 19 minutos más el descuento, lo ha hecho bien. Es una buena noticia. Mencionó que para él todos los jugadores que estarán en la selección empezarán de cero. Esto en referencia a los jugadores Robert Arboleda y Gonzalo Plata. Todos los jugadores que estén o los que no estén tendrán que ver con una decisión personal mía y mi cuerpo técnico. Lo que será su debut el próximo 6 de septiembre ante la Verde Amarela en Curitiba. Con muchas ganas, con mucho deseo de ese encuentro y de poder conectar y transmitir con esa ilusión que hoy nos genera estar en estos espacios. María José es todo lo que te puedo informar hasta el momento. Regresamos a Estudios. Buenas tardes. Estudios. Buenas tardes.